Este convenio firmado por los tres poderes del Estado lo que abarca es el consenso en común no solamente de la colaboración equitativa desde lo económico para afrontar la capacitación de los seis primeros módulos que son comunes para los tres poderes del Estado sino también esto, la capacitación común, la contemporaneidad de los tres poderes cada uno, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo como el Legislativo además de los seis módulos en común que tenemos sobre la capacitación ambiental para nuestro personal, debemos implementar cada uno dos módulos con la particularidad de cada poder le dé y le asigne y por sobre todas las cosas esto se traduce en 16 horas de capacitación para todo el personal del Estado Público rionerino desde la máxima jerarquía hasta todo el personal en este caso de la legislatura, del Ejecutivo y del Poder Judicial El cuidado del ambiente que está en el espíritu de la ley y que nos obliga a todos a actualizar nuestros conocimientos para poder hacerlo efectivo pero también tiene el estratégico desarrollo de conocimientos vinculados a todas las ciencias, las disciplinas que se van a ir, o que van a ir ganando protagonismo en el mundo en el contexto del cambio climático Notice que lo que está pasando es muy importante sonaro, enfrente de la ley En Hö ecc scheme él A La ley